Voy a resolver la siguiente integral que contiene una raíz integral de 3x a la 4 de x entre la raíz de 2 menos x a la 5 Primeramente observamos aquí que el coeficiente 3 lo podemos sacar de la integral ¿Por qué? Porque se está multiplicándose con x a la 4 Entonces queda de la siguiente manera 3 integral de x a la 4 entre 2 menos x a la 5 de x Si el 3 hubiese estado sumándose o restándose con x a la 4 entonces ahí no se puede sacar de la integral solamente cuando está multiplicándose Entonces vamos a recordar una de las propiedades de los radicales que dice que si nosotros tenemos un número cualquiera dentro de una raíz eso equivale a elevar ese número a la 1 medio Bueno, siempre y cuando la raíz sea cuadrada En este caso esta raíz es cuadrada porque tiene índice 2 Supongamos que la x tiene exponente 1 Entonces eso equivale a elevar esa x a la 1 medio ¿Por qué? Porque se divide el exponente entre el índice de la raíz Entonces aquí la raíz de 2 menos x a la 5 equivale a elevar a 2 menos x a la 5 a la 1 medio Es lo mismo Pero necesité convertirlo a la 1 medio para poder resolver esta integral Y así aplicar una de las fórmulas de integración Una de las más sencillas que hay Que ahorita más adelantito voy a explicar ya que simplifique este ejercicio Entonces queda de la siguiente manera 3 integral de x a la 4 Entre 2 menos x a la 5 elevado a la 1 medio Eso multiplicándose por dx Les recomiendo por favor que se sepan las leyes de los radicales Que se sepan las leyes de los exponentes Son requisitos para poder entender Entonces otra propiedad Una de las propiedades de los exponentes Que dice que si nosotros tenemos en el denominador un número elevado a un número Cualquiera excepto el 0 Elevado a un exponente cualquiera Eso equivale a subir ese número al numerador Y cambiarle el exponente a negativo Por ejemplo aquí tenemos 1 que divide a x a la n Equivale a subir esa x Poner el exponente negativo Como aquí el coeficiente es 1 1, una x a la menos n Equivale a poner x a la menos n Porque un número multiplicándose por 1 Da ese mismo número Entonces nada más basta poner ese mismo número Queda de la siguiente manera 3 integral De 2 menos x a la 5 Elevado a la menos 1 medio Aplique la propiedad Que multiplica x a la 4 de x Ya tenemos aquí formadita la integral para poder aplicar la fórmula Una de las fórmulas más simples que existe De las varias que hay Porque son varias fórmulas de integración Entonces Todo esto queda así La fórmula es la siguiente Dice Que la integral de v Elevado a la n de v Es igual a v a la n más 1 Entre n más 1 Más la constante c Siempre la integral Al integrar deben de poner la constante c Entonces Aquí n viene siendo menos 1 medio 2 menos x a la 5 viene siendo v Y x a la 4 de x viene siendo dv Entonces Vamos a hacer lo siguiente V vale 2 menos x a la 5 Allí dice Que la derivada de v Debe de estar también allí En esa integral Entonces Si v vale 2 menos x a la 5 ¿Cuál es la derivada de v? Es decir ¿Cuánto vale v? dv dv es La derivada de 2 es 0 Recuerden que la derivada de una constante Es 0 Y la derivada de menos x a la 5 Es menos 5x a la 4 Es importante saber derivar Multiplicándose por dx Entonces Entonces De x Entonces Ya tenemos la derivada ahí Si ustedes observan donde dice dv Allí en verde Arribita Dice x a la 4 de x Y si observan aquí dv lo que está en blanco Dice menos x a la Menos 5x a la 4 de x Entonces Observen Son muy similares Nada más le hace falta un menos 5 ¿Qué tenemos que hacer? Pues multiplicar x a la 4 de x Por menos 5 Esto es para completar la integral Y poder así Resolverla Entonces Voy a multiplicar x a la 4 de x Por menos 5 Pero cuidado No nada más así lo dejen Tienen que multiplicar también La integral Por el inverso de menos 5 ¿Cuál es el inverso? Es Menos un quinto ¿Por qué se multiplica por Por menos un quinto? Porque Para que no se altere Porque si ustedes multiplican Menos 5 por menos un quinto Perdón Y ustedes multiplican Si menos 5 por menos un quinto Eso equivale a 1 Y Un número Multiplicándose por 1 Da ese mismo número Entonces no se alteraría Pero si ustedes olvidan poner El inverso Olvidan poner menos un quinto Entonces se alteraría el resultado Entonces Voy a multiplicar Menos un quinto Por el 3 Queda así Menos un quinto Que multiplican a 3 Y A aplicar la fórmula Ahora sí La fórmula dice que V Es decir V viene siendo 2 Menos x a la 5 Vamos a Elevado a la menos un medio Le vamos a sumar 1 al exponente Bueno Va a quedar así Menos un quinto por 3 Viene siendo menos 3 quintos Ya vamos a quitar El símbolo ahí De la integral Porque ya vamos a resolverla Entonces Queda así 2 menos x a la 5 La menos un medio Más 1 Porque dice que A n le vamos a sumar 1 Entonces queda Menos un medio Más 1 Entre n más 1 Es decir N vale menos un medio Entre menos un medio Más 1 Entre menos un medio Más 1 No olviden poner la constante c ¿Cuánto es menos un medio Más 1 Tanto arriba como abajo? Pues es Medio Es como decir 1 menos un medio 1 vale 2 medios 2 medios menos un medio Es un medio Queda menos 3 quintos Que multiplica A 2 menos x a la 5 Elevado a un medio Entre un medio Sigamos simplificando Hay que simplificar Lo más que podamos Entre un medio Entonces S2 Aquí dice que 2 menos x a la 5 A la un medio Está dividiéndose entre dos Entre un medio Perdón Eso equivale a Subir ese dos Y multiplicarlo por 2 menos x a la 5 A la un medio Entonces Olvidé poner aquí La c Entonces Ese dos Lo voy a subir Y va a quedar Menos tres quintos Por dos Por dos Menos x a la 5 Más c Entre uno Queda menos tres quintos Por dos Aquí pongo el corchete Nada más para Para que no se enreden En el momento En que pongo Menos tres quintos En vez de poner El símbolo por Mejor pongo el corchete Para que no se confunda Con la x Queda menos tres quintos Que multiplica Dos Por dos Menos x a la 5 Entre uno Y una cantidad Más la constante seno Y una cantidad Entre Entre Uno Equivale a la misma cantidad Entonces queda Menos tres quintos Que multiplica Dos Por dos Menos x a la 5 A la un medio Más c Vamos a multiplicar Menos tres por dos Es menos seis Que multiplica Dos Menos x a la 5 A la un medio Más c Entre cinco ¿Por qué? Multipliqué Numerador con numerador Y denominador Con denominador Es decir Menos tres por dos Y cinco por uno Entonces Esta integral Pues ya ha quedado Resuelta Si tienen alguna duda Me escriben Pero también Pues olvidé algo Un número elevado A un medio Equivale a poner Ese número Dentro de una raíz Entonces Queda menos seis Que multiplica Dos menos x a la 5 Más c Entre cinco Y esta integral Ya ha quedado Resuelta Tenta 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 Gracias.